Bienvenidos a nuestra biblioteca Hoy les vamos a mostrar las características del tonel de un proble que les estamos ofreciendo a un día en casa En este caso estamos hablando de un tonel de 5 litros Como pueden ver, el mismo viene con una base de madera También muy bonita, ustedes van a apoyarlo Con sus canillas, su taponcito Y aquí entramos en un detalle muy importante a tener en cuenta Cuidado porque hay muchos toneles que se venden y tienen pegamentos para evitar pérdidas Como nuestro tonel de contaba, está armado por los mismos maestros toneleros Que fabrican los grandes toneles de las bodegas Los cuales obviamente no pueden contener ningún tipo de pegamento Se usaron las mismas técnicas Y aquí les voy a mostrar los detalles Ustedes se fijan, la unión que hay entre las maderas Prácticamente ni se ven ¿Por qué? Porque esto se ha trabajado con calor para luego poner los hunchos Y que quede muy comprimido Luego cuando ustedes le ponen el vino Por aquí La madera se hidrata Luego de hidratarse la madera Se expande, los hunchos la contraen Y se hace hermético Pero lo importante es que eso se logra debido al trabajo de los maestros toneleros Y no a que se tenga un pegamento Que obviamente sería mucho más fácil Si no se supone un pegamento en la madera Que no es el caso de nuestro tonel Bueno, para ir terminando Le queremos decir que usted está comprando este tonel en un negocio De venta al público Estamos a media hora del centro norteño Bueno, tiene la tranquilidad que lo está comprando en un local Donde estamos aquí todos los días hace más de 5 años Y trabajamos estos toneles Y bueno, seguramente va a quedar muy contento con el producto Bueno, esperamos su visita Gracias